Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes Buenas noticias de Chivas el día de hoy Ya oficialmente se anunció la E-Liga MX Sí, un torneo de FIFA ahí en PlayStation Sí, de videojuegos Pero sí, empezarán desde la jornada 1 Y Chivas jugará su primer juego este sábado a las 14 horas contra FC Juárez Lo van a televisar por Azteca, 2DN y Chivas TV Ahí lo pueden ver Pero sí, hoy oficialmente se anunciaron quién van a ser 2 jugadores para Chivas 2 jugadores que van a jugar 2 juegos durante esta temporada No más es un jugador por partido Pero sí, se trata de Raúl Gudiño, el portero suplente Obviamente no ha jugado mucho este torneo Interesante ayuda de Gudiño Recientemente surgieron rumores que posiblemente se podría ir a Pumas Pero sí, hoy por hoy jugando videojuegos aquí con Chivas Obviamente en la Liga no puede agarrar ningún minuto Ya que Toño Rodríguez es el titular indiscutible al momento Y luego se trata de Dieter Villalpando Mediocampista, también no ha tenido mucha actividad Creo que ha empezado un juego en toda temporada Pero sí, Dieter hasta ahorita no tiene lugar en el equipo Pero sí, va a jugar en este torneo de FIFA Hay que ver cómo juega FIFA Dieter Villalpando Interesante aquí Un mediocampista inteligente, ¿no? Hay que ver cómo juega el juego Y luego Fernando Beltrán Obviamente el más interesante aquí Titular indiscutible para Chivas en el mediocampo Gran jugador Ha tenido una gran temporada El Nene Beltrán Y pues de verdad será interesante ver cómo juega el juego también Obviamente Fernando Beltrán Ha tenido buena temporada como dije Hay que ver cómo le va al Nene Beltrán Hay que ver a quién ponen el sábado También dijeron ahí que de entrenador Tienen a Beto Ávila Que es un muchacho que es gamer profesional Es jugador profesional de FIFA Para el equipo de eSports de Chivas Y pues bueno, será muy interesante este torneo Primer juego contra FC Juárez Hay que ver cómo le va a las Chivas Y pues bueno amigos Esas son las noticias de hoy Ojalá les haya gustado el video Si les gustó denle manito arriba Suscribanse al canal para más contenido de Chivas Y todo el fútbol mexicano Muchas gracias Hasta la próxima